...de oír todo lo que he oído, me gustaría... Lo he dejado largo a propósito, ¿eh? Bueno, pues me gustaría hacer un pequeño repaso de diferentes cosas que se han hablado y mi opinión. Y empiezo por la última, que es lo que acabamos de ver del presidente del gobierno. Es decir, se pueden hacer 200 leyes inútiles o se pueden hacer 10 leyes correctas. Eso me remito a una frase que el otro día se dijo entre dos personas muy importantes en la política española. Que uno le preguntaba, oígame, ¿y usted cuántos idiomas habla? Y el otro contestó, mire usted, yo lo que sí sé es que no digo tonterías en ningún idioma. Hay gente que dice tonterías en muchos idiomas. Es decir, por tanto, esas 200 leyes, pues eso sí, o 500, podían haber hecho millones de leyes. Que son inútiles y además malas para el país. Segunda cuestión, porque voy a hacer un pequeño repaso de todo. Claro, es que me he ido quedando corto en todo lo que se iba hablando y era muy interesante. ¿Qué pretendemos entre las dos Vs, que son los vaqueros y el BOGUE? Es decir, todo el grupo comunista que no ha comido caliente nunca, en el momento en que les das una tarjeta de crédito de un chofer, pasan al BOGUE. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que toda esta gente se ha emborrachado de poder, de gente que no había hecho la OCO nunca, hanuto nunca, y que de repente se encuentran con chofer, con coche oficial, con no sé qué, con una tarjeta de crédito. Entonces, claro, pues qué es lo que pasa, que van acabando saliendo en el BOGUE como la ministra de Trabajo y como toda esta gente que tenemos por aquí. Por otra parte, enlazando con esto, yo me iría a lo que hemos hablado antes del circo del Congreso. Yo, en el mismo Congreso, me invitaron a hacer una intervención, no en el salón de plenos, sino en estos salones que se hacen cosas bastante interesantes fuera. Y entonces, a una pregunta que me hicieron en relación a cómo es que se había degradado la clase política en España, mi contestación fue muy simple y duró 20 segundos. Es decir, mire usted, estudie usted los currículums vite de los 350 diputados de la transición y escuche usted y mire los currículums vite de los 350 diputados que tenemos en estos momentos en el Congreso. ¿Cómo no se va a degradar la clase política? Volvemos al tema fiscal. Bueno, lo del tema fiscal, el tema de la Guardia Civil y del Berni, es absolutamente lamentable que un país como España esté aguantando esta situación. Es decir, hay un señor con un montón de diputados del PSOE que se dedica a prostituirse y prostituir el país y prostituir la clase política y de verdad arrastrar por lodo todas estas cosas y sin embargo el gobierno lo que está haciendo es darle la culpa a la Guardia Civil. Es decir, están volviendo la torna a decir, no, es que en realidad ahora acabarán diciendo que la corrupción viene de la Guardia Civil y ha contagiado a una serie de estos. Eso es inadmisible. Ese es el paso siguiente, la factoría de prensa y propaganda del régimen. Claro que España admita, y digo España, los ciudadanos españoles admitan la denigración de los cuerpos y fuerzas generales del Estado para cubrir a unos puteros con perdón que están degradando la clase política de este país. Eso es inadmisible. Y volviendo a esto, me voy al Club de Fútbol Barcelona y yo soy catalán. Ahora seguro que en unos días el Barcelona va a ser el agredido. Tengo una sorpresa para ti, Mariano, y es que la última media hora la vamos a dedicar al Barça y a informes de 7 millones de euros con faltas de autografía. Entonces, ahora resulta de que el Barcelona se inventará un España nos roba, nos han robado y como nos han robado hemos tenido que defendernos. Es decir, este es un poco el tema. Y luego finalmente, lo primero que he apuntado, pero que es lo último que digo porque no quiero alargarme, es el siguiente, creación, como una ministra, Calviño, dice que somos el país que más crece. Pero por favor, ¿en relación a qué? Porque claro, en Ruanda cuando uno coge un melón, el día que coge dos melones ha crecido el 100%. Claro, entonces, por supuesto, entonces Ruanda debe ser el país que más crece del mundo porque de un melón han cogido dos y han crecido el 100%. Entonces, ¿cómo una ministra y vicepresidenta del gobierno puede llegar a intentar vendernos al país que somos el país que más crece en relación a qué? En relación a la riqueza, no. En relación a la pobreza, sí. Es decir, entonces, es que es absurdo. Y yo lo que no puedo entender, de verdad, es cómo seguimos aquí. Cómo no hemos cambiado, cómo no vamos a echar a toda esta gente. Porque es que en el momento en que los echemos, las cosas volverán a la normalidad. Pero mientras estaremos viendo a un ministro Marlaska diciendo tonterías, el otro diciendo 200 leyes estúpidas y estaremos viviendo un país que está en el puñetero caos y que seguimos escuchando a toda esta gente.